Música Vuelve siendo afuera del planeta Y no puedo respirar Los santuarios no debemos de que Vuelve siendo afuera del planeta Recuerdo el día en el que te besé Besaba loco pero todo bien Olvaba tus ojos y pelotas Y no sabía qué hacer No sabía si besarme o salía a correr Me tolmete de la mano No sabía si besarme o salía a correr 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 del planeta, y no puedo respirar bien, usando tu dario dentro de los dedos, no fue la vida acumular, mi amor. Recuerdo que ya no me pese, que estaba en la boca de tu bebé, lo brillaba en tus ojos con pelo, que puedo secar, y me olvidé de tu vida, y no sabía de ser, no sabía si de esa fe salirá, por el pito me comienza de robar, la rinche en la tierra. Ahora si, fue la cosa que me antó a ti, borramos que todo para tu luz y a ti, a lo que quieras, y ahora si, fue la cosa que me antó a ti, borramos que todo para tu luz y a ti, ahora no me quieras. Quieras Y ahora sí Buena fuerza que me doy a ti Corranos que te gustan y llenos de aquí Algo que quieras Y ahora sí Buena fuerza que me doy a ti Corranos que te gustan y llenos de aquí Algo que quieras Y ahora sí Buena fuerza que me doy a ti Corranos que te gustan y llenos de aquí Algo que quieras Y ahora sí Buena fuerza que me doy a ti Corranos que te gustan y llenos de aquí Algo que quieras A donde tú quieras